El conocimiento nos hace responsables El conocimiento nos hace responsables Y qué es lo que pasa con el autor El autor no registra en principio ni su obra Que es el fruto justamente del intelecto El derecho de autor se divide en dos vertentes Los derechos morales y los derechos patrimoniales del autor Los derechos morales es la paternidad del autor sobre su obra Esta es intransferible Los derechos patrimoniales son todos aquellos frutos que se generan de la obra Es decir, si ustedes tienen un espectáculo en vivo Aparte de ustedes, digamos, poder cobrar un caché Que es el monto que ustedes determinan por su presentación Eso genera otro tipo de derechos, derechos conexos Dentro de los derechos conexos, por ejemplo, están los derechos de sincronización Eso genera perifoneo, señores Entonces no solamente no suscribimos contratos Sino que además Somos inobservantes a nuestros propios derechos Y no los exigimos y no los reclamamos Pero hay alguien que los reclama por ustedes Y además privado Por ejemplo, en el caso de los músicos Hablando específicamente Porque estamos en el Venezuela disco Patria Sonora Y es básicamente Sobre músicos y músicos, ¿no? Que estamos tratando Este... Bueno, la sociedad de autores y compositores de Venezuela Esa gente Basta ya Ellos en realidad son mesas de dinero Que detentan Detentan el fruto de su trabajo Entonces debemos organizarnos Y ustedes deben organizarse Deben recordar algo Que estamos en revolución Y por estar en revolución Tenemos entonces la oportunidad de hacer posible lo imposible Entonces vamos a formarnos Vamos a formarnos Vamos a consolidar esas diversas formas Organizativas de autogobierno del pueblo Y vamos a profundizarla con responsabilidad Con corresponsabilidad con el Estado Con autogestión y con gestión Es importante aplicar la norma Pero para aplicar la norma Debemos conocerla Es verdad que se creó una ley Aquí está La ley de protección social De los trabajadores La trabajadora cultural Que debemos perfeccionar Tiene vacíos legales y jurídicos Estos vacíos legales y jurídicos Pueden ser subsanables y enmendados Con la formación Sí, con la formación O con la implementación De mesas de trabajo Para la creación de un reglamento De esta ley Que es lo que puede Como instrumento Subsanar aquellos vacíos O aquellos errores Que se cometieron Como por ejemplo Bueno, el que anunció El camarada En las personas naturales Y jurídicas De naturaleza privada Eso es un vicio que hay Otro vicio que hay Es que crean un fondo Que parece muy bueno Que lo creen El Fondo Nacional Yo te voy a decir El Fondo Nacional Para el Desarrollo Y Protección Al Trabajador Y Al Trabajador Cultural Eso está genial Eso dice que va a contribuir Con una parte De la cotización Correspondiente Al trabajador A la trabajadora cultural Independiente Y de bajos ingresos Bueno Me parece bien Pero creo que En realidad Este Los artistas Los músicos Los trabajadores culturales Como lo llaman acá Pues No deberían Deberían romper La relación de paternidad Que tienen con el Estado Y este Fondo Nacional Para el Desarrollo Y Protección Al Trabajador Y al Trabajador Cultural Lo que es limitativo Al final de cuentas ¿Por qué? Bueno Porque los ingresos De los músicos Y las músicas O los trabajadores Y la trabajadora Es cultural Como les digo No solamente viene dado Por la titularidad De los derechos Que tú puedes negociarlos Sino que además De ellos se deriva Una cantidad De derechos conexos Cosas Que derechos conexos Que no están contemplados Al momento de Las regalías O las prestaciones sociales De los trabajadores culturales O sea Ya ese fondo De por sí Se pudiese crear Con aquellos De monumentos Ni siquiera Están contemplados En la ley Es decir Aquí los músicos Y los músicos Sí pueden vivir De la música Lo que tienen que saber Cómo 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 podemos vivir De la música Por ejemplo No suena carácter Cito porque bueno Realmente Este A mí me parece Que debemos Deberíamos dar Ejemplo ¿No? Entonces En ocasiones Pueden darse A lo mejor Unas políticas públicas Que culturales Que pueden ser Muy prometedoras Pero poco insistientes Entonces Ustedes Son los únicos Que pueden hacer Que esto Cambie En manos De poder popular Organizado Esta gente No solamente Les ha debido Reconocer el caché Sino que además Ha debido Haberles pagado Perifoneo Ah es que lo van A transmitir Por televisión Bueno eso Genera derechos De sincronización Ah es que Por TV abierta Bueno eso Derecho de sincronización Por TV abierta Es por un trimestre No es que lo van a volver A pasar el año que viene Ah es que es por cable También es que es por radio Y cada medio Genera Emolumentos O sea Imagínense La cantidad de dinero Que dejan de percibir Y que están Y que se pagan Y alguien los coja Y quien los detenta Entonces el músico Se tiene que dedicar A otra cosa Para entonces Poder vivir O subsistir Porque De la música no puede Si yo creo que Hay que romper Un poco paradigmas También Y bueno Es voluntad del Estado Hay voluntad política Por eso la creación De las leyes Pero leyes Que solo ustedes Pueden aplicar Con el conocimiento De las mismas Debemos recordar Que el Estado No debe ser Mero productor de cultura Pero puede y debe Tener la función Debemos gratisar Fomentar las áreas De producción Distribución Y consumo Nosotros trabajamos Con productos culturales Productos y servicios Culturales En fin Este Yo bueno Les puedo Me puedo quedar aquí Hablándoles muchísimo ¿No? Quería darles como tips Y bueno Sé que nos vamos A quedar trabajando Y eso es bueno Porque los podemos Informar Bastante más Les quiero Bueno Más o menos Mencionar Para que ustedes Tengan de su conocimiento Que no basta Como les digo Con un contrato De representación En vivo Porque ustedes Van a tocar Porque Eso está muy bien Va más allá Del contrato Ok Perifoneo Va más allá De eso Es que tú vas a transmitir Se emite una licencia De uso de comunicación Y explotación pública ¿Quién ha emitido aquí Una licencia de uso De comunicación Y explotación pública? Le puedo preguntar Levanten la mano Ninguno me la van a Entonces Hay que ser en serio Hay que ser en serio Porque ustedes Apoderan de los espacios Perfectos Pero no están Empoderados Y si no se empoderen Van a seguir Perdiendo el tiempo Porque ¿Cuándo carrizo Van a poder vivir De la música? Hay que crear Una industria cultural Una industria musical Contra hegemónica Además Porque la que está creada No es propia No nos corresponde Y además De que no nos pertenece No se aplica A nuestra realidad Entonces tenemos Una industria cultural O una industria musical Impuesta Donde además Tenemos que pagar Hasta payón Para poder sonar En nuestro propio país Donde No se cumple O sea Además Es que es una industria cultural Musical Impuesta No se cumple Entonces Yo creo que Esto está un poco Disociado aquí La cuestión Si yo creo O les aconsejo ¿No? Este Que esta industria musical La creemos Nosotros De las bases Del poder popular ¿No? Es una industria Que de no regularse Adecuadamente Los problemas Pueden ser muy importantes Pueden mermar O sea Y en esta industria Son muchos Los participantes Es necesaria Una adecuada Regulación contractual De las relaciones Para evitar problemas En el futuro Desde el plagio Hasta bueno Para ustedes Contrar Aquí hay muchos Productores de eventos Que hacen eventos Donde anuncian un cartel Donde esos artistas Ni siquiera han sido convocados ¿No? En fin En el área Del derecho Del entretenimiento Podemos encontrar Los siguientes Contratos Instrumentos jurídicos Negociación y redacción De contratos Contratos de actores Escritores Músicos Directores Productores Contratos de distribución Contratos de mercadeo Contratos de grabación Edición Coedición Contratos de publishing Contratos de producción De cine De televisión Contratos de trabajo De agencias Y de management Es importante Se los resalto aquí Porque Hay diferentes tipos De contratos Y la ley Todos Todos los derechos Pueden ser cedidos De forma exclusiva O de forma no exclusiva Y eso depende del autor Ahora bien Dice por ahí Que hay que hacer la ley Y hacer la trampa ¿No? Hay un artículo aquí En la ley De derechos de autor Y de propiedad intelectual Que bueno Les recomiendo Se la compren Se la leen Hay un artículo Que es peligrosísimo Que es el artículo Título 53 Ojo con ese artículo Ahí dice Que salvo disposición Expresa de la ley Los contratos De cesión De derechos De explotación Y los de licencia De uso Deben hacerse Por escrito Sin embargo No será necesaria Esta formalidad En las obras Audiovisuales Radiofóricas Musicales En los programas De computación En las realizadas Bajo relación Laboral De dependencia De conformidad Con unos artículos Que citan O sea Es decir Este artículo De forma Expresa Obliga Al artista Que renuncia A sus derechos De autor Entonces Muchos músicos De acá Que trabajan De productos Para radiodifusoras O que trabajan Tienen una relación Laboral De dependencia Aquel Producto De su intelecto Resulta que no les pertenece Y les pertenece A esa empresa Vida privada Que los está contratando Porque es una Se presume Que es una obra Realizada por encargo Yo no estoy de acuerdo Con eso particularmente Entonces Yo les aconsejo Bueno Que estén Muy pendientes Si ustedes tienen Un contrato Laboral Ok Está bien No podemos ser No observantes Pero si no lo tienen No No se lo dejen Aplicar Tienen que tener Una relación Laboral De dependencia De verdad Que estén Bajo nómina Si no están Bajo nómina Aunque sea Una obra Hecha por encargo Son unos servicios Contratados Aparte Es un proveedor De servicios Digamos Entonces No permitan Que les quiten Su derecho De autor ¿Cómo no se los quitan? Asumiendo La titularidad De los derechos Vayan y registren Sus obras En el servicio Autónomo De promedio Efectual En el SAP Es un trámite Muy sencillo Deben hacerlo Bueno Les sigo Leñendo En la relación Del derecho En relación Al derecho De la música Hay diferentes Tipos de Contratos De acuerdos Contratos Para artistas Para bandas Y para productoras Y para productoras Contratos 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 Entre artistas Y compañías Discográficas Eso Otro tema Super ángel Aquí las compañías Discográficas Los series Disqueros Arropan Al artista Con contrato De 360 Pero En realidad Los arropan También Ofreciéndoles Una cantidad De cosas Que en el tiempo No se las dan No se las ejecutan Como por ejemplo Les pueden decidir Bueno Te amarramos Por 5 años Hay 3 producciones Discográficas Que te voy a hacer Y no les hacen Giras en medio Tampoco les hacen Giras nacionales Internacionales Tampoco les hacen Entonces Bueno Mi recomendación No firmen Contratos Con sellos Disqueros De 360 En medio Firmen Contratos De Booking Booking Que se busquen Asistan a ruedas De negocios En Centroamérica En la región Se están dando Cantidad De festivales De promotores Culturales Asisten a ruedas De negocios Como Bueno Busquen los aportes Económicos De esta forma Organizándose Hay diferentes Tipos de ley Mira está la ley De la gestión Comunitaria Para transferencias De gestión Y competencias Por ejemplo Ustedes pueden Conformarse Este es un gobierno Que puede ser El co-gobierno Al auto-gobierno Además El poder Organícense Organizándose Viene una ley Ahorita De la financiamiento También Para Para Los diferentes Formos De organización Socioproductiva En enero Enero Ya está En funcionamiento Entonces Se están creando Unidades Para que ustedes Puedan tener Acceso A recursos Económicos Y yo no voy Evidenciando Las necesidades Entonces Valerse De los recursos Para crear Autonomía En subsistencia ¿No? Bueno En fin Están los contratos De productores De compositores Las licencias De uso De comunicación Y explotación Pública Los contratos De management De sincronización De espectáculos Musicales Yo creo que Es importante Bueno De conformarnos En mesas de trabajo Para la creación De un reglamento Para la ley De protección social A trabajadores A trabajadora cultural Contemplando De que Trabajadores Y trabajadoras cultural Pueden ser muchos O pueden ser todos Y no necesariamente Son artistas Cosa que también Es algo De la cual Hay que hacer Una enmienda En la ley ¿No? Porque Podemos ser Trabajadores culturales Más no artistas No necesariamente Ahora Si somos Artistas Somos trabajadores Culturales ¿Sabes? Hay una disparidad Una cosa De bueno En fin Tengo tanto Por decirles Pero bueno Sé que debemos Instarar las mesas De trabajo Tengo aquí Como que Una serie De cositas Que Me parece Que sería bueno Debemos Bueno Asumirnos Asumir un protagonismo Activo Para crear Una industria Musical Cultural Reimpulsar Las instancias Consejo Estadal Gobernación Alcaldías Gabinetes Debemos Debemos dar Respuestas Operativas Para el manejo De los recursos Económicos Ya que depende De la burocracia De entre entes Debemos Conformarnos Organizarnos Es importante Lo que decía Meire En un principio La cuestión Somos O apuntamos A una sociedad Comunera ¿No? Entonces yo creo Que es importante Que el poder popular Se suma Como parte Estructural Del proceso De construcción Del socialismo A partir Del legado Del comandante Supremo Hugo Chávez Y el plan De la paz Debemos Establecer Los términos De autogobierno Con un conjunto Y con un propósito El propósito De forjar En conjunto Procesos Y políticas De profundización En la democracia Directa Y protagónica Para fortalecer Los espacios De participación Y construcción Debemos crear Una plataforma De producción Cultural Contrahegemónica Que promuevan La industria musical Y el desarrollo Socioproductivo Del país Con principios Y criterios Políticos De lo que decía Lid Técnicos Formativos Éticos Morales Para el desarrollo Nacional Incluyente Tal y como Se ha establecido En el plan De la paz Para los años 2013 Y 2019 Debemos Fortalecer Los valores Culturales Y nuestros Saberes Ancestrales Haciendo uso Para ello De todos Los recursos Posibles Debemos potenciar Las expresiones Culturales Y crear Marcos Adecuados Para la producción Y sustentabilidad Debemos Activarnos Desde una Lógica De articulación Redes Productivas Con capacidad De incidir En el surgimiento De una renovada Industria Musical Y de entretenimiento En el país Que estimule La economía Socialista Con una potente Plataforma De sentidos Revolucionarios Una plataforma De infraestructura Que hay creada Plataforma De infraestructura Con nuevos esquemas De comercialización Almacenamiento De distribución Que promuevan Y provean De forma directa Segura Confiable Y accesible La materia Prima Insumos Bienes de capital Intermedio Y terminamos Se lo digo esto Porque yo Me parece Dentro de mi ignorancia Porque no soy músico Pero he trabajado De la mano De los músicos Desde hace años Que son Necesidades Que yo he evidenciado Después En el En el gran video Los músicos Que por cierto No están conformados Y no conforman Para que puedan tener Acceso A diferentes recursos Económicos Diferentes fondos Préstamos En fin Y se siguen creando Acuérdense que ahorita Se creó la ley De la gestión comunitaria Para transferencia De gestión Y competencias Señoras El Estado Está en obligación De transferir La gestión Y las competencias Organícense Porque lo tienen todo Debemos organizarnos Y para eso Es importante Tener conocimiento Conocimiento De las leyes La soberanía cultural Y la capacidad De tomar decisiones Entonces Vamos a empoderarnos Apoderándonos Del conocimiento De la información Nos empoderamos Hay muchos colectivos En nuevos círculos Que hacen vida en él Y están apoderados Del espacio Pero no están empoderados Legalmente Y jurídicamente Ustedes son sujetos De derechos Reconózcanse Como tal Y hagan valer Sus derechos Hay muchísimo Por decir Creo que Bueno No sé Voy a Para Para Darle chance A las personas Me pusieron un cartel Ya de que ya Se finió Pero bueno Me quedaré aquí Trabajando con ustedes Y trabajaremos Creo Es mi Mi recomendación Trabajar en la ley Trabajar en la ley En la creación En la formación De mesas de trabajo Para la creación De un reglamento ¿Qué era lo otro Que vamos a hablar? Bueno Hablar un poco De lo que es Digamos La transferencia Para la gestión Comunitar La transferencia De gestión Al poder popular El ministerio Al poder popular Para la cultura Bueno Está creando Cantidad De De situaciones ¿No? Y tenemos Toda Toda la intención De hacer Estas políticas Públicas Culturales Continuas Que sean Continuas Universales Tenemos El plan De estudios De agravación De la patria Está el plan De las rutas Culturales Que con Se van a Abrir también Las rutas Turísticas Culturales Y bueno Por supuesto Todo lo que es La transferencia De gestión Y competencias Plan nacional De formación Se va a crear Un plan nacional De formación En audio Señores Lo que hay Está Tallerte Sonoro Alguna que otra Más pequeña Que son Breves Planes De formación Breves Y Se va a crear Un plan nacional De formación Desde la Unidad Arte Para que Se licencie La gente Salen con Su licenciatura En fin Se creó La agencia De representación De artistas Hagan uso Hagan uso De los recursos Que tienen Ya evidenciaron Las necesidades Entonces ahora Asúmase Organícense Y hagan uso De los recursos Para crear Autonomía En su existencia Saluda Gracias